Incorporaba Bishop a la defensa, hace el fake allí Mewdy y pasea adentro, lindo allí De la línea de tres puntos Y ahora están doblando a Mewdy y que parecía que se equivocaba en el pase Le llegaba a las manos de Phillip Wheeler que responde Conseguí el canasto, a correr quebradilla que va sin oposición Va Phillip Wheeler, uno, dos y la enterró allí Recibió la cortina, sale de ella para Phillip Wheeler que lo defiende a Isaiah Paredes Muy bueno el pareo y va Wheeler al ataque, no consigue el canasto de primera Carril derecho, se detiene y a jugar entonces por el lado izquierdo con Phillip Wheeler Que va a ir al ataque, dejaba todo el mundo atrás, dando 6-12 Y la fanática va pidiendo a Tracy que lanzara, está al lado del aro 9-9 Clavel, el triple en transición, no lo consigue en el rebote La captura allí Phillip Wheeler que va a lo bravo contra el cristal